El periodista Patricio Carrera de Diario El Telégrafo denunció que militantes del movimiento Creo le empujaron y agredieron durante una rueda de prensa en la que participaba el candidato a la vicepresidencia Andrés Páez. El periodista señaló que recibió improperios luego de haber preguntado al señor Páez sobre su supuesta relación con Daniela Alejandra Ortiz de la empresa Teletum. Dijo que por eso militantes de Creo, entre ellos Fausto Albán Gallo, exsecretario personal de Lucio Gutiérrez y Marco Benavides, exintegrantes de Democracia Popular, le empujaron contra la pared y le increparon.